La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca dio a conocer que al parecer seis personas estarían secuestradas en esta región del país, dos de una empresa petrolera y otras del departamento de Casanare. Esta contingencia del COVID-19 y las medidas que han tomado las autoridades y los esfuerzos de las autoridades tal vez nos han llevado a concentrarnos solamente en ese tema. Pero no podemos olvidar que Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado, uno de los lugares donde más violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario se presentan y quiero aprovechar para llamar la atención sobre cinco o seis personas que estarían retenidas o secuestradas en el departamento de Arauca. Se trata de dos personas que pertenecen a una empresa subsidiaria de la industria petrolera, dos personas que estarían en poder de un grupo armado organizado al margen de la ley. Pero también tres personas más que desaparecieron en el norte de Casanare, entre los municipios de Paz de Ariporo y Atocorosal. Y estas personas también podrían estar en poder de un grupo organizado al margen de la ley en el departamento de Arauca o en esta frontera. El defensor del pueblo regional de Arauca, Deyson Mariño, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley que mantienen en su poder a estas personas para que se les respete la vida. Concretamente quiero hacer el llamado para que a ellas se les respete la vida, para que se les respete la integridad y que entonces Pedro León Pérez, Óscar Javier Rodríguez, Marcela Romero, Alexandra Martínez y José Fernando Gómez puedan volver a la libertad. Y para esto, pues como siempre, la Defensoría del Pueblo ofrece sus buenos oficios. El jefe del Ministerio Público manifestó que los empleados de la empresa petrolera fueron interceptados en la vía que comunica a Fortul con Tame. Ellos parece que son interceptados entre Fortul y Tame por los miembros de un grupo organizado al margen de la ley y se lo llevan incluso en el mismo vehículo donde ellos se transportaban. Las otras personas desaparecieron en el norte de Casanare y al parecer estarían secuestradas en Arauca. Estas personas desaparecieron en el norte de Casanare ya hace más de un mes. La familia ha acudido a la Defensoría del Pueblo pidiendo mediación humanitaria y por eso entonces, desde la Defensoría de Arauca o desde la Defensoría de Casanare, estamos dispuestos a facilitar el regreso de estas personas al seno de su hogar. Hay una sexta persona que estaría desaparecida en el municipio de Saravena. También entendemos que ya su familia ha acudido a las autoridades informando sobre la desaparición de esta persona. Para la Defensoría del Pueblo, estas cinco personas estarían en poder de un grupo al margen de la ley que delinque en esta región del país. Tenemos indicios de que por lo menos cinco de estas seis personas estarían en poder de algún grupo organizado al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo está dispuesta para iniciar los protocolos de la liberación de estas personas cuando el grupo que los tiene en su poder lo decida. La Defensoría del Pueblo está dispuesta para iniciar los protocolos de la ley que delinque en esta región. La Defensoría del Pueblo está dispuesta para iniciar los protocolos de la ley.